... Deportistas al agua en el primer torneo de natación adaptado organizado por Apastide. Muy buenas tardes, MAPI. Buenas tardes. ¿Quién es Apastide? Cuéntanos. Apastide, Asociación de Padres y Amigos del Sordociego. Me estás diciendo que estos deportistas, muchos de ellos, ni ven ni oyen. Exacto. Damos cabida en este primer trofeo de Zaragoza Sordociega. Hemos querido hacer que pudieran participar todos. ¿Y cómo van tan rápidos? ¿Cuál es la clave? La clave es la ilusión, las ganas de luchar, el entrenamiento duro de estos chavales... ...que da igual la diversidad funcional, sensorial o intelectual. Son capaces de recorrer un montón de metros gracias a los calurosos aplausos de la presidenta de Apastide. Muy buenas tardes, María Jesús. Muy buenas tardes. Se te ve ilusionada, se te ve feliz. Sí, estamos felices porque es nuestra apuesta de largo en el tema de la natación... ...y estamos muy felices y contentos de que nuestros sordociegos puedan participar en un trofeo como este. El mensaje es que todo el mundo puede realizar todo tipo de actividades que la sociedad tiene que favorecerlo. Nuestros hijos, los sordociegos, pueden y otras discapacidades pueden. Solamente hemos de creer en ellos y la sociedad debe darles también la oportunidad de que son un igual más... ...y que si ellos tienen déficit, los demás de alguna forma también los tenemos, tenemos otros. Mapi, van a estar toda la tarde porque hay series de todo tipo, ¿no? Tenemos series de todo tipo y también hemos querido hacer una pequeña simulación. Cuéntame. La simulación va a ser que vamos a meter a niños de nuestro club, Estadio Venecia... ...en los que les vamos a tapar los ojos, les vamos a tapar los oídos y ellos van a nadar. No sé por qué intuyo que Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Y David, buenas tardes. Hola. Van a participar en esa simulación. Os van a tapar los ojos, los oídos, ni vais a ver ni vais a oír y vais a tener que nadar. Sí, vamos a tener que nadar, pero no solo lo vamos a hacer por primera vez, solo que lo hemos hecho en natación y el salvamento. Ah, amiga. ¿Y cuáles son las sensaciones? Pues la verdad es que es muy extraño porque ni ves ni oyes y si tienes que hacer una voltereta, eso ya es más difícil porque no puedes... La cuestión, Diana, la cuestión, David, es que hay niños como vosotros, bueno, pues que no pueden ni ver ni oír y sin embargo tienen el mismo derecho. Por eso estáis vosotros aquí, para ayudar, para participar. Bueno, tú también eres capaz, como tu hermana, de nadar con los ojos cerrados. Y no se lía uno, no se sale uno de la calle. No es muy complicado, como hay corcheras puedes saber por dónde vas. Nos ha dado una clave, David, como hay corcheras puedes saber por dónde vas. Los niños, niñas y deportistas ciegos y sordos que se lanzan a la piscina, ¿de qué se sirven para orientarse? Pues mira, nosotros tenemos a Jorge España Morales, sordociego, congénito, y él nadará conmigo. O yo nadaré con él, perdón, porque así es. Yo le guío, pero él es el que nos hace conseguir estos retos y luchar. O sea, que se puede, ese es el mensaje. Bueno, se puede, se puede y se va a poder esta tarde en esta piscina del Estadio Venecia, en el primer torneo de natación adaptada, en el que todos, 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 tienen cabida.